Si es que a la crisis en la frontera se suma también el desalojo ordenado por el alcalde del municipio de Villa del Rosario. La invasión del espacio público está generando algunos temas de inseguridad y también traumatismos para los vecinos del puente internacional Simón Bolívar. ¿Cuál es exactamente la situación? Danilo Coronel, buenas tardes. Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Después amparados en el artículo 82 de la Constitución Nacional, el alcalde Villa del Rosario ordenó el desalojo total de los vendedores ambulantes colombianos y venezolanos, ya que según él esto afecta la calidad de vida de los habitantes de la parada. La crisis vivida por Colombia desde el cierre de frontera en 2015 agudizó el aumento de vendedores ambulantes en la parada norte de Santander, situación que no solo afecta la movilidad sino también la seguridad. La alcaldía municipal trabaja en la recuperación del espacio público. El año anterior, antes de abrir la frontera, no había más de 100 vendedores ambulantes. En este momento hay 3 mil vendedores ambulantes. Los vecinos, la comunidad se está quejando continuamente por la inseguridad. Incluso unas 40 tutelas, los cuales fueron falladas por el juzgado primero y el juzgado segundo de Villa del Rosario y no les amparan la medida cautelar que ellos habían pedido. De otro lado, los vendedores ambulantes manifiestan estar amparados por la ley y por lo tanto no desalojarán. Bueno, nos tocará ir a otra distancia porque además nosotros tenemos que ganarnos la comida. No nos vamos a ir a robar porque él se le dara eso, porque él tiene su trabajo y tiene su comida, pero nosotros lo tenemos que buscar en la calle. El alcalde nos saca, ¿qué vamos a hacer? Vamos a deslentir, vamos a buscar un revólver para allá atrás acá. No es nuestro dilema, ¿entiendes? Si no queremos es trabajarlo. Que se les respete el derecho fundamental al trabajo y así garantizar una mejor calidad de vida es el pedir de los vendedores ambulantes. Muy bien, pues los vendedores ambulantes continuarán amparados a las vías legales para poder garantizar su derecho al trabajo. Desde la parada, toda la información con la cámara de David García, Danilo Coronel, Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.